Dale, dale, dale Como dijiste, me parece, me tocó contra un 4 No me importa su hora, lo llevan el acto Y encima, no viene rando Pero a rasear este me parece un pato Feo, te dije que ahora no lo cuento Es feo, me equivoqué, este blanco no es negro Pajero, sorre de forma re anormal Te vengo a contarte, no lo voy a nombrar Encima yo la vengo a mochar Pero este no me seba, ni aunque sea popular Pelotudo, te vengo a contarte, yo te anulo Encima, yo te rompo el culo Te vengo a contarte, que esto sale tranquilo, sencillo No se ponen pillos, te falta un cepillo Y te tientes, y encima también te quedes los jetes No sé, me pongo bizarro Porque así, yo te amo Quiero la chiste, quiero la chiste Que este pendejo no compite Te voy a decir la verdad, no tenés oportunidades Dices acá, de ser raperos No gana el que tiene más popularidad Sino el gana el que tiene más creatividad Entende lo que viene así, con la habilidad La clavo y vos contra mí no tenés La capacidad de pensar Dices que nos falta un cepillo de tienda Vos te falta un baño y bueno, capaz Con una capa de científico Soy científico, me pongo a inventar Con tu cerebro negro Me integro a tu capa Entende lo que soy tu superhéroe Entende lo que viene así Y ponos rapias, no le pegas Al compás, te vas pa' tu casa Te quedas cerca, sos una putita hueca Más que terca Entende lo que te vuelves histérica Puerta Dale, dale, dale Me da una seca ahí Vos te vas a ver 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 nunca progresar como dijo el único bueno esos meses yo vine y progresé y tu cara la piscete destroce si quise elegir bueno pudiste sobrevivir después de esta paliza de la paliza que te dio mi hermano no vas a vivir con un ojo morado entiende lo que esto sale improvisado no sé qué acotar te puedo destrozar en el segundo soy el facundo de una patada en el objeto y te mando como dijiste me parece ahora tengo la coción no me importa si de a poco ahora empieza mi inyección encima de a poco que empieza la aceleración la adrenalina me trabe me trabe te dije que ahora vos la podes contar la policía vengo a contarte a vos te va a parar no me importa yo protejo mi lugar pero a mi terreno el boludo no puede entrar encima te vengo a contarte re ciego si quiero ser científico y en vez de ponérmelo en los dientes me lo pone en los huevos reputo encima me tocaba todo a este guacho le rompo el toto deja porque te lo dije ya te gano no me importa si rapeo pero ahora sos el chavo el nabo te vengo a contarte como un clavo el matillo yo lo marco pero este guacho está cerrado 3 para vos tenés que cerrar el orte y votar 3, 2, 1 a no guardes